El plato del día Sí señor Estamos de regreso, este es el plato del día Son las 12.27 minutos de la tarde Gracias por ayudarme Por darme la mano Muchas gracias a Samuel Guzmán Y a todos los amigos oyentes Del plato del día Tenemos informaciones Mira, lo tenemos en los titulares ¿Cómo así? Pero Jonan no se la está allá Vamos a tratar de comunicarnos con Jonan Porque acaban de dictar coerción al violador Que grababa a sus víctimas Al presunto ¿Presunto de qué? ¿Presunto de que no la grababa? ¿Y está condenado? ¿No está condenado presunto? ¿Hay video? ¿Qué presunto ni presunto? Hay que mantener el protocolo De hecho el Estado le va a pagar la defensa Pues ya es presunto Es presunto mientras tanto No es presunto Él no ha dicho si yo lo hice No importa, él no ha dicho si yo lo hice Entiendo la impotencia que te pueda generar Esto es difícil La impotencia que te pueda generar Pero hay que seguir los protocolos Si no lo han condenado es presunto No es presunto No es presunto, es violador La mejor muestra de que usted tiene razón Es que hasta el Estado No, no, eso es otra cosa No vengan a distorsionar las cosas O el Estado es cómplice No vengan a distorsionar las cosas O es presunto o el Estado es cómplice La constitución de la república manda Yo tengo y ustedes me lo debaratan Vamos a pasar a otra noticia ahorita ¿Pero por qué? Porque lo que está listo aquí es otra cosa ¿Pero por qué? Era profesor Otra cómplice No eran los profesores Era los profesores Señores, una pregunta ¿Puede la Comisión de Espectáculos Públicos Citar a un youtuber Con el propósito de modelar su contenido? Nos hemos hecho esta pregunta Y a propósito de que Santiago Matías Y a los Foque Music Group Ha sido citado por el organismo Oye, pues esa información es muy importante Que un violador le diste un tremendo de cohesión Que los profesores Que los profesores tienen un boicot a las clases ¿Eh? ¿Eh? Eso es más importante Yo no entiendo La noticia aquí son los profesores Que hoy no fueron a la clase Lo vago Lo vago ¿Eh? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Aquí hay un problema de orden público ¿Eh? ¿Qué el productor está produciendo Y la productora está produciendo ¿Eh? 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 Yo no tengo la razón ¿Eh? Tienes la razón Tienes la razón Tienes la razón Tienes la razón Que es un asunto de estructura Que no estaba resuelto aquí No, tienes la razón Y no hicieron la seña El productor dijo Para que todo salga bien Yo te apoyo, Albanelli Te apoyo ¿Cómo puede ser más importante? ¿Eh? 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 Están cerradas Y los profesores Están amotinados Frente al ministerio Pidiendo más aumentos De sueldo Para eso es que ha servido El 4% Para que se lo roben Y para darle sueldo A los maestros Ahora ¿A quién se lo roben? ¿Quién? Todos los ministros ¿Cuántos son por ahí? Mire, señora Vanelli Usted es una periodista De mucho fuste Para que usted esté Haciendo afirmaciones De ese tipo Aquí no hay un solo Condenado por robo Del 4% ¡Oh! Un solo condenado Entonces tenemos Retira lo que dijiste Por favor Lo retiro Muchísimas gracias Retirado Mira, pero Si hubiera Si hubiera como En los otros casos En el calamar Los que 14 Dijien Yo robé Dijien 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 Mira, Juan Carlos Tú sabes que yo estaba Totalmente Yo estaba totalmente En contra de los maestros Pero cuando yo vi La propuesta Del ministerio de educación Que lo que habla Es de 25 30 35 Yo dije Ah, pero no es como decía Ángel Hernández Que los maestros eran De los mejores pagados Porque un profesional Que esté cobrando 35 mil Ahí dando clases Que era di que 50 Que estaban cobrando Decía él Y ahora es que aspiran A llegar a 50 mil Eso es una tanda Bueno, pero él decía Que era de los mejores pagos Eso es de los mejores pagados Es una tanda Es cierto ¿Pero y con qué? De hecho, de hecho El sector privado Tú trabajas 4 horas Por 35 mil pesos Y después 4 horas más Por 35 mil pesos más Hay 60 mil pesos más Más beneficios colaterales Exacto De hecho Vayan ustedes Vayan a dar clases Vayan a pagarse Con esos muchachitos Sí, a mí me gusta dar clases A mí me gusta la clase A muchachitos Yo sí lo he hecho A muchachitos Yo lo hice por 7 años Pero hay que decir Que el sector privado Se ha estado quejando Que lo han dejado Sin profesores El sector privado De la Claro Emigraron todos los profesores Del sector privado Para el público Pero también se encontraron Con una Podemos decir Materia prima complicada Se fueron a veces De colegios Donde los niños Hacían ciertos Tipos de obediencia A lugares donde Les cuesta Cada peso que ganan Les cuesta El triple Y el cuádruple ¿Por qué? Ha sido En total Porque no han estado Bien educados En un aula En un aula caliente Sin aire acondicionado Ni abanico 47 muchachos Pero venga Juan Carlos Déjame ayudarte Bregar con gente pobre Nunca en la vida Ha sido fácil Por eso me mudé De escritor rey Sí Porque yo decía ¿Qué es lo que hago yo Entre toda esta gente pobre? Ay Dios No, no Eso no es para gente Yo prefiero ganar 25 En un colegio de esos privados Que 35 jodiendo Con muchachos pobres Que no tienen costumbre Que no Ni se bañan Cuando se levantan Ni se sepillan El dominicano es muy higiene Muy bien Porque tú no coges Carro público Que llame a la gente Para que vean Que se pasen Una joven En un carro público Con los olores dominicanos La pobreza se pega Dígalo Eso se pega Es una enfermedad Se multiplica Como la verdolaga Eso se ve como los gremlins Que se crecen Miren señores Si fuera tan bien Si fuera tan bueno El sueldo Pero aquí en el estado Hay camarógrafos Que no lo vamos a denigrar Choferes Bueno Alicia le hizo un trabajo Marchente de irse Que ganan 70 90 mil pesos Y algunos ni siquiera Van choferes Y camarógrafos Que están muy bien Se lo merecen Pero Pero se supone Que la preparación De un técnico No es la misma Que la de una persona Del grado académico De licenciatura Aunque lo queramos A ambos El tercer grado ¿Verdad? Entendemos La licenciatura El tercer grado La verdad Se suprimió un contrato Un convenio Que se dice Que no se va a interrumpir La docencia Y el señor Que está ahora Ahí al frente Lo están acusando De que está Utilizando el gremio Como plataforma política Para sabotear ¿Y cuál no? 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 Fíjate que los profesores Votan por la oposición Ajá Y esa es la garantía De que va a haber De que va a haber Lucha Y que va a haber Aumento de sueldo Ni los médicos Ni los maestros Nunca aquí han dejado De luchar Sobre todo Frente al Estado Está bien que reclamen Sus reivindicaciones Eso es bueno Sí, pero no puede ser Que no se cumpla nada Y además Algo importante Como tú dices Si parte del acuerdo Al que se llegó En no interrumpir Las clases Vamos a ver Qué ha pasado Porque realmente Son insaciables Los maestros Son insaciables O sea, no hay manera De que aquí Ningún gobierno Le ha cumplido nada Y ellos cada vez Y ahora mismo Vuelvemos y reiteramos Ellos no pueden quejarse Por lo menos De los salarios Ahora Cualquiera se incomoda Porque mira Mientras ellos Están exigiendo Reivindicaciones Lo que están pensando Mejor es En hacer una ley Y endurecer la ley Del código del menor Para someter un poco más Incluso a los propios maestros Que pudieran estar Incurriendo en falta Que está muy bien Pero Si estamos en un pleito Con los mismos profesores No estoy tratando ahora Un tema De un proyecto de ley Que busca Establecer sanciones Que sean drásticas Para los maestros Que incurran en acoso Y que es el puro sentido común Porque no todos los maestros De este país Como sin código La mayoría Han respetado eso Entonces hay dos o tres Que si hay que decirle Señores Dos más dos son cuatro Esa niña es una menor Usted no tiene que estar Estableciendo relaciones Con ningún jovencito Ni jovencita Fuera de las aulas Tenemos en la línea Al mejor reportero Que cubre el área de justicia En el horario matutino De este canal Yonan González Con nosotros Así es Para hablar De cómo le ha ido Al violador Al violador De San Pedro Por Dios mío Saludos Saludos Buenas tardes Equipo Hoy estuvimos Dándole seguimiento Ciertamente A esta solicitud De medida de cohesión Que hizo el Ministerio Público Contra El joven De 29 años Alcides Rosario Mejía Conocido como Careta Y ha culpado De agredir Sexualmente A una adolescente Señores De 11 años Frente a su hermana De tan solo 7 Grabar el acto Y difundirlo En redes sociales Pues la jueza A propósito De esta solicitud La jueza Karen Casado Mingetti De la Oficina De Atención Permanente Del Distrito Judicial De Santo Domingo Este dispuso Que este señor Vaya a la cárcel De la Penitenciaría Nacional de la Victoria Por un periodo De 3 meses Hasta tanto Se investiguen Los hechos Ante la Media coercitiva Impuesta Hay que decir Que el supuesto Agresor Conocido como Careta Como le indicaba Dijo a CDN Que no es la persona Que aparece En el video Del acto sexual Que el El único contacto Que el tuvo Con la víctima Fue un día Que se tomó Una foto Con ella En la calle Y con ropa Este Ante estas Declaraciones Hay que decir Que en el caso Que ocurrió En el sector De Villa Duarte Trascendió A la opinión Pública De este caso A raíz de la investigación Hecha por la periodista Adis Furgos En la que alerta Además de una posible Banda criminal Que se dedicaba Que se dedicaba A vender O se dedica A vender Materiales Pornográficos De menores Así lo establece También el abogado Que representó A esta familia En esta solicitud De medida de coerción Y además Testimonios De personas Entrevistadas Entrevistadas Por la periodista Adisburgo Donde dice Que en el mismo sector Hay al menos Tres violaciones Más Con características Similares Y no se ha dado Con los responsables Porque ellos Contrario a este No mostraron El rostro En los videos Que le hicieron A esas menores De edad Hay algo Que me llama La atención Y es el hecho Lo resalta Aquí el periódico Listín Diario De que Según revelaron Los padres de la menor El hombre Usaba a la niña Como su objeto sexual La grababa Y luego Comercializaba Los videos Esa comercialización Yo quisiera saber Si se está investigando Como un crimen De delito electrónico Para buscar también A los que consumieron Ese producto Sí Hasta ahora La solicitud De medida de coerción Que se hizo Fue por Agresión sexual A esa menor Este Ya estará ahora En el plazo De la investigación Que se le ha otorgado Al ministerio público De revelar Si realmente Se trata De una red Que grababa Estos videos Para comercializar Porque lo cierto Es que El video Donde la menor Se ve siendo abusada Ella Junto a otras También De unos 5 años En un caso parecido En el mismo sector Se le pone A practicarle Sexo oral A otro individuo Y eso está grabado Y circuló En las redes sociales En los medios De comunicación Hemos tenido acceso A esos materiales Pero no solo eso Esa es una práctica En países orientales Donde ya se han descubierto Redes gigantescas De pederastas Que hacen este mismo Tipo De videos Hacen esos mismos Tipos de videos Le tapan incluso La cara a los niños Solamente se le ve La parte de la Felación O el tipo De abuso Que estén cometiendo Para tratar de rehuir De las autoridades O no dar a entender En qué lugar Se llevan a cabo Y allí Se han desmontado Esas redes Allí se ha logrado A pesar de todas Las trabas Que puedan haber hecho O truquitos Que puedan haber Buscado Estos Estas redes Criminales Como quiera Se han logrado Aquí me preocuparía Mucho Que se quedara Ahí En que Pensamos Que puede ser Una red Miren La magistrada Jenny Berenice Reynoso En ocasiones anteriores Ha dictado conferencias Respecto a ese caso Y ha establecido La dificultad Que existe O Lo grande Que sería El trabajo Para identificar Estas personas De hecho Ellos han revelado Que cuentan Con medios Para identificar Los IP De las Computadoras Que entran A ese tipo De sitio Web Porque como usted Indica Ellos Tienen muy claro El ministerio Público Así lo ha dejado Entender La magistrada Que Es tanto Tanto Ha infringido La ley El que vende El material El que sube El material Como el que lo comparte El que lo consume Porque si no hubiera Personas que lo consumieran Pues no hay quienes Lo hagan Para venderlo Pero Lo que pasa Yo creo que Ciertamente Los medios de comunicación Lo que deberíamos Podemos insistir En esa investigación Y darle seguimiento Para tratar De identificar Si ciertamente Es una red Que se dedica A vender Esos materiales Pornográficos En redes sociales Tengo entendido Que él usaba Una tercera persona También los vecinos Están preocupadísimos Porque dicen Que la madre No se despegaba De sus niñas Y que este señor No era de confianza Pero que él Aparentemente Usaba una tercera persona Para seducir a las niñas Invitarlas Busca en el trabajo En el trabajo De Alisburgo Ahí están todos los detalles En CDN37 En YouTube Y así llegaba A las niñas Hasta que Ellas se inmovilizaban Por el miedo ¿Sabe Dios? ¿Qué otra cosa? Dicen Según El testimonio De la niña Y personas Entrevistadas Se trataba De una extorsión Bajo armas Que lo que no figuraba En los videos Era la arma De fuego Que él tenía Amenazando A la menor Y así lo narra La menor En el trabajo De Alisburgo De que Él la amenazaba Con matarla Si hablaba O si no La Si no tenía Las relaciones Sexuales Con él Decir además Que también Hay que escuchar Señores Que llamar La atención De la ciudadanía Esa niña De 11 años Dice Que salía Diariamente Por el mismo Es un callejón Donde vivía En el sector De Villaduarte Y cerca El agresor No es una persona De lejos Era de ahí mismo Del callejón Por donde ella Tenía que salir Diariamente A comprarle fundas A su madre En la menor Primero La confianza De los padres De mandar A sus hijos Así A ser Mandado Esa es necesidad Más que confianza Necesidad Bueno Pero El seguimiento Que hay que darle A los niños En ese sentido Una niña De 11 años Con la hermana Señores En ocasiones Dice ella Estaría Y la hermana Tenía que contemplar Cuando él La entraba A su casa Amenazada Bajo pistola Y la ponía A sostener Cualquier tipo De acto sexual Dios mío Gracias Gracias Yonan Pero antes De eso Yonan ¿Qué ambiente Se vivió Ahí en el momento De la Porque Tenemos entendido Que este tipo De situaciones Ni siquiera Los presos O sea Él va para una cárcel Y van a tener Que cuidarlo allá Y yo le pido Por favor Si los presos De cualquier cárcel Están escuchando El plato del día Déjenlo vivo Déjenlo vivo Déjenlo vivo Muchos años Ay ¿Ella era ella? Sí Que lo dejen vivo Que pague Que no lo maten Que lo dejen vivo Sí Díganos Yonan Que fue una Media de coerción Que transcurrió Como cualquier otra Rápido Sencilla Le asistió Un abogado De defensa Pública No tenía abogados Una persona Que se ve Que no tiene Ningún Nivel académico Ni con mayores recursos Económicos Estaba dentro De los demás Imputados Ahí Como cualquier otro Los otros imputados En un momento dado Se alejaron de él Para no quedar grabado Junto a él Él mismo Se tapa el rostro En todo momento Para que no lo graben Sin embargo Habló Dijo algunas palabras Para CDN Al momento de ser Cuestionado Sobre Este hecho ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el angelito? ¿Qué dijo el angelito? Que no era él Él dijo que no Que no fue él Que lo están confundiendo Que le quieren hacer daño Que él solamente Tuvo contacto Con esa menor En una sola ocasión Donde se tiró foto Con ella ¿Pero él sabe quién fue? ¿Qué lo hizo? ¿En la calle? No, no identificó Quién le quiere hacer daño Sí identificó Y lo cierto es eso Señores Que él tiene una fotografía Amén del video Él tiene una fotografía Con la menor Ya así en la calle Con ropa Que esa fotografía También circuló Y esa es Y ellos son familia Yonan Él reconoce Que fue un error Que ese fue su único error Tomás esa foto Con esa menor de edad Cuando no son familia No tenía nada que buscar Que fue supuestamente Probando un celular Dice él Que para probar el celular Le dijo a esa niña Que venga Para tirarse esa foto La violación no es el error Sino que se puso en evidencia Con la foto Ese fue el error Que se evidenció Ese parece exactamente Que fue el error Es un caso lamentable Realmente Déjenlo vivir De los padres De esa niña Eso es desgastrador Sí Hay certificados Aportaron Tuve conocimiento De que aportaron Certificados médicos En los que Se evidencia Se revela que la menor No ha sido violada Por su vagina Sin embargo Presenta laceraciones Tanales anteriores Eso Pudimos ver Ese certificado Y por otro lado El hecho de que Ese señor El señor Conocido como Careta David Rosario Mejía Estaba siendo buscado Por la policía Por robo Había atracado A un agente policial Con un arma de fuego Ilegal Y ya tenía De hecho Se le conoció Anteriormente Decidió dejar el atraco Y meterse a ser Influencer Y hacer contenido Para redes sociales De pederasta Un emprendedor Un emprendedor El pobrecito Angelito Lo importante Es que los presos Los internos Que no lo maten No, no, no Pero que se enteren Si finalmente Él es un violador Como dice El ministerio público Que tengan conocimiento Los presos Para que utilicen Cuantos orificios Estén a su disposición Ahí en ese recinto Penitenciario Día, noche De madrugada Sin tregua Y sin descanso Porque hay muchos presos Pero que lo dejen vivo Lo dejen vivo Que lo dejen vivir Al presunto Al presunto Violador Gracias Jonathan González Gracias por el reporte Nosotros hacemos una pausa Regresamos en breve Al plato del día El plato del día El plato del día El plato del día